Diputada Presidenta, buen día compañeras diputadas, diputados por economía parlamentaria, solicito que la iniciativa que hoy presento sea incluida íntegramente en el diario de los debates. El juez debe de hacer que en todo delito un silogismo perfecto, la premisa mayor de este silogismo debe ser la ley general, la menor será la acción conforme o no a la ley y finalmente la consecuencia tendrá que ser la libertad o la pena. César Becaria. La presente iniciativa tiene por objeto dar contenido a dos elementos esenciales dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Uno, el modelo de imputación y dos, el catálogo de delitos que pueden cometer. En ese contexto debe precisarse que el derecho penal debe responder a las nuevas exigencias para poder atacar las modalidades delictivas. El hecho de que las personas morales puedan responder penalmente por los delitos cometidos en un marco de su organización siempre será una manera positiva de motivar a los directivos a establecer mecanismos eficaces del debido control de riesgos delictivos. Es así que la responsabilidad penal de las empresas obliga a abrir los ojos a los socios y a la cúpula empresarial y considerar que forma parte de la ordenada gestión de la entidad, por lo que debe preocuparse por la prevención de hechos delictivos. La Ciudad de México, en términos del artículo décimo de la Convención de Palermo, así como el 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tiene la obligación de prevenir y adoptar las medidas que sean necesarias en consecuencia con sus principios jurídicos a fin de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en la Comisión de Delitos. En consecuencia, la presente iniciativa propone un catálogo de delitos y un método de imputación para las personas morales o jurídicas que pudieran cometerlos, ellos con el fin de cumplir con el principio de estricta legalidad en materia penal y que no existan vacíos o lagunas legislativas en nuestro ordenamiento jurídico. La base de la construcción legislativa se centra en la necesidad de establecer un modelo penal a nivel local para sancionar a las personas jurídicas que cometen delitos en menoscabo de la sociedad y de los particulares, así como en perjuicio del Estado cuando se trate de delitos del orden fiscal o financiero. Al respecto, algunas de las sanciones que se les puede imponer a las personas jurídicas son las siguientes. Suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, prohibición a realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebración de contratos con la Ciudad de México, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. De esta manera se cumple con los estándares internacionales que exigen a este Congreso de la Ciudad de México proponer un modelo acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar a las empresas que incurran en actos que configuren delitos. Finalmente, es necesario indicar que en la Ciudad de México debe posicionarse como una entidad que entiende las nuevas circunstancias contemporáneas de la dogmática penal, creando un novedoso diseño que fortalezca la impartición de justicia y a los operadores jurisdiccionales. Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto a la que he hecho referencia. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de la Cámara.